muy buenos días a todos soy manuel y perdón por imitarme de folagor en esa entrada al canal pero bueno estamos en pokemon like platinium este juego es de 2012 por ahí pero bueno esta la actualización de 2017 vamos a jugarla con ustedes yo ya la jugué pero era la actualización de 2015 y vamos a ver qué cambió vamos a darle a comenzar primero vamos a hacer algo muy importante que no hacen en los otros juegos porque las cosas de ahí son un fastidio el comienzo hola bienvenido al mundo pokemon soy la profesora yasmín me dedico a investigar las especies del mundo este es un pokemon los humanos y los pokemon vivimos juntos muchos viven con los pokemon y otros los entrenan para luchar a esa persona se les denomina como entrenadores pokemon aunque 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 hay unas personas que usan a los pokemon como armas con fines negativos como el equipo vapor hablando de los pokemon existen muchos no que no se descubrieron todavía y otros que ya existieron desde hace millones de años bueno eso lo dejaremos para más tarde tú eres gay no me enteras de chico y me llamo manuel m a n u e l manuel manuel que soy chico wey no me digas que le pulse a la ve le pulse a la ve que mongólico burdo de mongólico que soy le pulse a la ve es que eres muy fundamental sinceramente 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 mijito soy le gasado lo que ya pulsa la ve que es eso y soy hombre a perfecto tú eres manual de hielo de ciudad amarilla Ahora empieza tu periclo Conocerás a muchos amigos Y vivirás muchas aventuras Ven a verme A mi laboratorio Te enseñaré mis investigaciones encantadas Adiós, ya nos veremos Ahí Ahí está el sueño Vamos a pasar el sueño rápido Porque Esto es un sueño Donde desaparece el dios Arceus Perdón, Arceus Por estos Hijos de su madre Además no quiero que el video sea tan largo Porque por lo menos quiero Agarrar mi inicial y hacer unas cuantas peleas Y se pelean Se pelean Y se pelean Se pelean, hay un terremoto Nadie sale del edificio Arceus Y se pira Porque sabe que el edificio se va a caer Y estos se quedan ahí como mongólicos Perdón Haciendo la historia La realidad es que La realidad es que Dialga, palica y giratina Ya despertamos Dialga palca y giratina Lo llevaron a un descanso eterno Creo que es Eso después estará en la lápida ¿Por qué me hace todo eso? ¿Por qué? Antes de este video Grabé un video Pero mi mamá Me vino a interrumpir Me arreché Y borré su video Así que estamos sacando Un nuevo video Así que Oh, buenos días cariño Tengo un recado para ti ¿Recuerdas a la profesora Yasmín? Me dijo que esta mañana Que fueras a Ciudad Central En cuanto pudieses Parece que hay algo que quieres Que quiere Que le descifres Como tú sabes El lenguaje alfa Cree que puedes Serle mucho de ayuda ¿Por qué no vas a verla? Ah Y pon En hora tu reloj Vamos a verla así Porque en serio A mi me da flujerísimo Ponerle La hora del reloj Bueno Ten cuidado cariño Y no le hagas De esperar A la Profesora Yasmín Ok Vamos a ver que hay aquí Una Nintendo Gamecube Parece que está conectada A una Gameboy Advance Está Está conectada A un manga Vamos a agarrar esta poción Ah no Aquí no hay poción ¿Qué es esto? 1999 Es un peluche viejo De mi colega Vamos a ver que Oh Que guay Vamos a ver que hay aquí Mi mochila Más vacía Que un anaquil De Venezuela De opciones Pues ya lo tengo todo aquí Excepto el Esto que yo quiero No sé Algo Algo guay Algo así Que pide con el juego Así está bien Así está chido Y yo voy a Con la profesora Yasmín Que es lo que tenemos que hacer Oh Dios mío ¿Qué es eso? Hola Tienes un momento Estoy buscando a un tal Manuel La profesora Yasmín Lo está buscando ¿Qué? ¿Qué eres tú? ¡Qué suerte! Vamos Te llevo con mi Salamence Te ahorraré El ir a la ciudad central A pie Adelante Salamence Salamence Usa vuelo Cambié de voz Apretando mucho el cuello Bueno Hemos llegado Ah Se me olvida Me llamo Kaori Soy Y soy El campeón Regional Vamos Vamos a la Vamos Vamos La profesora La profesora Ay Chamo ¿Qué pasó aquí? Me estoy enredando Vamos La profesora Debería estar En el sur de la ciudad ¡Qué lentitud! ¡Lentitud! Oh Son Kaori Manuel Ah no Vamos a poner Voz femenina Para esta escena Oh Son Kaori Manuel Qué bien Que ya No ya Me estoy quedando Sin aire Oh Son Kaori Manuel Qué bien Que haya Que Que ya Hayamos llegado Todos Este es Ash Un viejo amigo Está de viaje Por la región Empezamos A leer El antiguo Manuscrito Vamos Manuel Está muy Está muy Desgastado Pero Hablo sobre Un Pokémon Llamado Arceus Y la Y la creación Del universo Parece Que dentro De poco Dicho Pokémon Despertará De un Enorme Periodo De recuperación No entiendo Más Es muy Peligroso Esta 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 Tal Tal La villa Es Es muy peligroso Que esta Que este escrito Llegase a caer En manos En malas manos Kaori Destruyela Ya apunte la información Que puedo Obtener Ya apunte la Ya apunte la Información Que puedo Obtener Genial Empolion Genial Empolion Y nosotros Nos encarga Empolion Y Empolion Y yo Nos encarga Empolion Hidrobomba Y para Rematar Empolion Usa Danza Lluvia Buen trabajo Vuelve Tengo Asuntos Que atender En la Liga Nos veremos Pronto Salomens Vuelo Vaya Kaori Kaori Genial Como en el anime Tiene ganas De luchar Contra El Será mejor Que siga Mi camino Que sin ti Me va mejor No mentira Profesora Profesora Manuel Si me distaste Algo Solo tenéis Que llamarme Ya nos veremos Y se va a pie Porque no tiene Ningún Salomens Ahora es el momento Perfecto Denme sus cosas Celulares Y los violar No mentira Kaori Es el campeón Regional Y Ash El subcampeón De Kalos Dos adversarios Terribles Pero ya Pero ya no están Ahora puedo Robaros los datos De la lápida De De la lápida De piedra De una forma fácil Manuel Estamos en problemas Toma uno de Toma uno de Mi Pokémon Para defendernos Saca un Pochena Selecciona A Pokéball Y plantale En la cara A ese ladrón De un Squirtle Sí Squirtle 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 Esto lo vamos a pasar Rápido Porque en serio Esta pelea Es de dos golpes Y ya tengo Diez minutos Y este video Quiero que dure Catorce Placaje Placaje Y lo mato De dos golpes Que débil Que débil Estaba De ese Pochena Ten cuidado Ten cuidado Mocoso Preocupa Tocarnos Tocarnos Las narices Y se va Pirado Porque lloro Porque le gané Perdón Que combatazo Pero si lo mataba Dos golpes Que bueno No se ve Que se te diera Tan bien Los combates No tienes Pokémon propios Verdad Vamos Quédate Con el Pokémon Que usaste Considéralo Considéralo Como un regalo Por salvarme De aquel ladrón Tienes a Squirtle Les voy a poner un mote Si De ahora en adelante En toda mi serie De Pokémon Mi inicial Se va a llamar Manu Y los demás Nombres de suscriptores Y amigos Que me escriban Pon No Y de ahora Y los demás Pokémon Que encuentre Serán nombres De seguidores De Instagram Y suscriptores De mi otro canal Y de este canal Así que sigue El otro canal Y sigue este canal Para poder Para poder estar En esta magnífica serie Se va a llamar Manu Bueno Será mejor Regresar A Pueblo Amarillo Ok Hola Manuel Como ya tienes Tu primer Pokémon Debes entrenar Y convertir En alguien fuerte Para eso Puedes participar En la liga En la liga De serie Pero antes Debes ir Al este De Central City Un lago Un lago Llamado Marfening Like Porque un Porque un conocido Mío Llamado Profesor Oak Te anda buscando No se preocupe Voy ahora mismo Bueno No voy ahora mismo Vamos a ver Ok Yo sé Por un Capítulo de Folagor Que aquí hay un LX Este es un LX Me lo voy a quedar Ok Ok Si Me llevo a LX No se le puede poner mote No Ok Entonces No hay mote No hay nada Ok Voy a Voy a A dejarlo aquí Y bueno amigos Esto es todo Por hoy Si Espero que te haya gustado Este video Si te gusto No olvides No olvides darle Ese maravilloso like Que me apoya demasiado Y me hace Y me inspira A seguir Subiendo videos En este nuevo canal No lo olvides No lo olvides Todos los días Pokémon Like Platinum ¡Gracias! 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 ¡Gracias!